¿Se mandan mensajes entre ustedes cuando se ponen en pedo? Sí. Generalmente es después de las funciones. Muchos mensajes de amor. Te amo, te amo, necesito verte. Nos vimos recién, nos vamos a ver mañana a la mañana, pero no sé cómo. Chicas, vayámonos a vivir juntas. Esa, Malena, nadie le responde. Nadie le responde. En pedo y sobria también. A veces es tanto el amor que vivamos juntas. La que más invita a vivir. Sí, es Malena. ¿En serio? Sí, sí. Ay, amo, amo. Imagínate todas paradas, cada una con la pared. Hay una pareja, la que tiene pareja, la que no, no. ¿Vos tenés una hija? Yo tengo dos hijos. Ah, dos hijos. Todos juntos viendo con Malena. Ay, Dios mío. Bueno, ¿se mandaron a la mierda hace poco? ¿En algún momento se mandaron a la mierda? Sí, sí. Natalia. Pero las mandamos a la mierda y rápidamente. ¿Vos? Yo mando mucho. Yo estoy pocas pulgas. No, Nati no está enojada. Yo estoy pocas pulgas. ¿Sí? ¿Vos sos la más puteadora de las cuatro? No, yo puteo más. ¿Sí? Yo todo el tiempo puteo. No, putear es putear. No deciman las palabras. Yo soy la más mecha corta. Sí. Enseguida. Concha larga mecha corta. Mecha corta. Un espectáculo mecha corta. Un espectáculo que se llame concha larga mecha corta. Mecha corta. Lo que pasa es que ella no maneja muy bien y no. Mirá la cara. Mirá la cara. Te voy a parar. Te la hago corta. Lo que pasa es que no lo puedo contar porque hice algo que estaba mal. ¿Manejas mal? No, no. Se chupó el de adelante para no poderte hacer. A un rápido le da miedo y me tuve que chupar a uno de una barrera para pasar porque si no nos moríamos. Y yo vengo de un barrio que, ¿qué decís? Me chupo el de adelante y paso. Claro. Y estas que vienen de otro barrio se asustan. Acusadas. No, vamos a jugar con eso. Maneja mal. No, igual el otro día saliendo del aeropuerto casi nos dejas en el aeropuerto. Sí, también. Porque te decíamos, no, no, cuidado, Nati. Me parece que no es acá. Bueno, si no quiero que se bajen acá. No, porque son insoportables. Te subís y con tres personajes. Cuidado, cuidado, no las llevo más. No, no las lleves. Que se vayan y se tomen un rumbo. No, está bien. Era mentira. Mecha corta. Claro. Hablando de la misad. ¿Han estado con el chongo de la otra? ¿En algún momento se compartió chongo? No, con Nati casi. Nosotras casi sin saber. Pero no, pero antes que ni siquiera éramos amigas nosotras. No, y yo me aburrí antes de llegar. Yo me aburrí. Antes de cenar. Mirá, me aburrió cuando me invitó a tomar algo, no llegué a la cena. Me fui. No, yo me aburrí. Pará. Pará. Hay que cosas feas que te aburren. Sí. Pero ese es el que te dijo. Que no se sabía tocar. No funcionaba, no pasaba nada. Y me dijo, no, es que hoy a la tarde estuve con internet. Bátele un beso, chicas. ¿Cómo con internet? Sí, como que se había... Descargado todo a la tarde. Ah, claro. Uy, Dios. Te mata, eso te mata. Y encima laburaba de comediante. No. Y te deprimía. No, qué depresión. ¿Escuchan audios de más de tres minutos? Sí. En uno, cinco o en dos. No. Pero sí. Pero no les pasa que cuando llegan tan largos decís, ay, no. Los últimos 20 segundos no se escuchan. No se escuchan. No. Yo con una amiga, otra amiga, pero no digan nada. ¿Tiene amiga? Sampini me dejó audios de 12, 14 minutos. Karina Sampini dejó audios de 12 minutos. No, pero es un podcast. Claro. Es un podcast. Es un podcast. Pero no te llama, ¿por qué? ¿Para que no le hables? No, porque yo iba en el auto y iba escuchando. Y bueno, se guardan para cuando hay mucho tránsito. Claro, está muy bien. Cuando hay mucho botellón. Lo recomiendo. Tenés uno de 12, 13 minutos. Claro. ¿Bloquearon algún famoso en sus redes sociales? Sí. Sí. Ay, no, cuéntenme. Todas para una, una para todas. Por Connie. Es que se merecía la bloqueada. ¿A quién? Por Connie. A un conductor. Yo, paren, que yo no. No, las amo, las amo. ¿No lo bloqueaste? ¿Cómo lo bloqueaste? ¿Cómo no lo va a bloquear? ¿Ves? Chicas, estamos en la tele. A Connie le echaron de un programa. Sí. Es cordobés. Le gustan los perros. Mucho perro. Mucho perro. Mucho tiempo con... En un programa a la mañana. Bueno, no estuvo bien él. No estuvo bien y... Y lo bloquearon, las cuatro. Porque ustedes hacen causa común. ¡Cerré! Las amo, las amo. ¡Cerré! ¡Cerré! O sea, a quién hay que odiar. Lo odiamos. Ah, es hermoso. ¿Tocan a una o tocan a todas? ¡Oh, Dios! Todas para una, una para todas. Nos ha pasado de... Te mando tal ropita, pero solo para pipi y pipi. ¡No, mi amor! Somos cuatro. Metétela en el culo, la ropa. ¡Bien dicho! O todas o ninguna. Las amo. Es espectacular este cuartillón. Somos un bloque. ¿Somos un bloque? De cemento, de granito. ¡Sí! ¡A cara! Todas. Todas mechacortas. Las amo. Todas mechacortas. Bueno, mirá en Canal Porno. Sí. Canal no. Hay que decir. Canal es porno, vos que te gusta. Bueno, Canal ya no hay más Canal. Pero claro, en internet. Pero después te podés hackear. El otro día me metí y... Contame eso. Y tengo miedo ahora que... Me hicieron cosas y digo, deben ser los troyanos que se me instalaron en... ¿Qué son los troyanos? ¿Buscas troyanos en Newport? ¿Qué es eso? Puse eso. Y después la computadora no me funcionaba bien. Y después también me pasó... Pero la mojaste. Porque tengo... No, la que él tiene que tener cuidado es ella. No, bueno, claro. Porque en casa, por los chicos, viste que tenés todo conectado. Ahora no podés poner nada porque el pibito te prende y le aparece cualquier cosa. No, a mí me pasó otra vez. Que entró a la cocina y estaba la niñera, mi amor, la amo. ¡Ay! ¡Ay, no! La puta ama. Le agarró un brote, le agarró un brote. No sabía cómo sacar. ¡Qué bueno! Me pareció hermoso. Pero son de vez en cuando... Sí. Pero solas o acompañadas. Te gira. ¡Partiste la habitación conmigo! Yo por eso pedí, ahora quiero estar sola. En Tandil la pasé bárbaro. Sí, fuimos un día antes a Tandil y salíamos así relajadita del hotel. Es espectacular. No salimos de la habitación. No, claro. O sea, porno en Tandil. Sí, sí, somos muy pajeras, ¿no? Sí. Y a mucha honra. Miran los programas de los pasadores. ¡Ahora! ¡Ahora! Y quiero que me acompañe uno de seguridad. Con mucha plata. ¿Cuánto? Tres millones. Tenés tres millones para llevarte. Te pido un remis. Te pido un remis. No, aparte, por ahí, pero son todos de cien. A mí me van a preguntar. Y depende. Claro. Tengo una varilla. Es hermoso. Sí, es hermoso. ¿Te simulan hablar por teléfono para evitar saludar a alguien? Sí. Sí. Es feo cuando te suena el teléfono, ¿eh? Sí. Estás así donde te la volvés. ¿Cómo hacen? No sé qué pasó, funciona mal. Eso es terrible. Sí, claro. Pero, ¿cómo es, por ejemplo? ¿Te estás por cruzar a alguien? Sí, en la calle yo mucho no, porque me han venido que me afan el teléfono. O sea, de verdad. Prefiero saludar. Prefiero saludar. Y te extrañé un montón. Pero, no, si estás, si no como estresada, para mí lo mejor es hacer. Un mensaje, ¿viste? Como que estoy en una. Sí, claro. Igual, a veces no funciona. A mí me pasó la otra vez. Y se me quedó la persona esperando. No, esperando. ¿A qué corte? Ay, dale. Y era verdadero que estabas hablando esa vez. Sí, era el cumpleaños de tu vieja encima. Era el cumpleaños y mi mamá llegaba. Claro, yo lo hago mucho en la calle para cuando veo que van a venir a pedirme fotos y yo estoy apurada o no sé qué, hago. Como que hablo. Y no me funciona jamás. ¿Sabés que ahora te puede decir esto? Cagaste. Cagué. Claro, es verdad. No, te van a taclear. Lo insisto y otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Que te esperan. Sí, peor encima porque te miran. Y además es... Sí, 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 te hacen. Esperá, esperá. No, te esperan. Te esperan, te esperan. Te esperan, eh. Por favor. Eh, ¿se putearon con algún hater alguna vez? ¿Y los puteamos con un hater? Sí. Sí, alguna vez. No, en realidad más de putear yo lo que hice es como retuitearlo y era como... A él. Ah, sí. ¿Entendés? Como entregarlo, entregarlo. Háganse cargo mis seguidores los que te bancan. Eso es hermoso. Y entonces de pronto era... Respóntale. Claro, como que yo simplemente retuiteé. Pero ponen, leen comentarios de las redes. ¿Les jodes? Sí, todo. Afecta muchísimo. ¿Les afecta? Yo ahora justo me puse a leer muchos comentarios de haters porque para ser vamos a correr un podcast que hacemos nosotras y vamos a hacer un capítulo de haters y algunos son muy graciosos. Yo doy charlas TED de eso, si me necesitan. Dale, podemos invitarme. Sí. Estoy dando charlas en las universidades y ya me están llamando. Dicen sí. Sí, 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 porque tengo un manejo de haters. Nadie maneja los haters. Pasa que algunos son muy graciosos. Porque sigo estando. Sigo estando. Vienen de 20.000, son dos, tres. Qué fuerte eso. Pero se aprende, se aprende. Por eso digo yo... No, no, se aprende. Se aprende porque empezás a darte cuenta de separar la paja del tiro, hablando de paja. Gracias. Se separa. ¿Pero lo bloqueás vos o no? No, no, se silencia porque el bloqueo les da importancia. Bien. Les voy a dar un consejo. Se silencia. ¿Por qué? Porque el que está silenciado no sabe que está silenciado te sigue escribiendo y vos es como que lo ignorás porque no lo lees más. Está haciendo la ignoración. ¿Entendés? Si vos lo bloqueaste y dices, le molesta más. No cuentes más, Flor, porque eso ya con ese dato yo compro el curso. Bien. Y no estoy cobrando caro, ¿eh? Buen gancho. Ahora voy a empezar a cobrar en dólares porque como se dispara me va a convenir. Pero, no, no, pero en serio le digo. Bien. Bueno, ¿las invitó a comer Male desde que salió de MasterChef? Nada. ¿Les cocinaste en algún momento? Nunca. Nunca les cociné. Ni un raviol. Yo estuve con Male en otro programa, en otro canal que la entrevisté cuando recién había entrado a suplantar a Mica Biciconte que la estaban por comer cruda los haters. Sí. En realidad, los del fandom que se vuelven haters cuando vos no hacés lo que... O te aman o te odian. O te odian. En ese momento, ¿cómo fue el paso por el...? No, al principio cuando llegué, claro, cuando empecé en MasterChef me odiaron mucho. Porque sí, digo, porque soy la peor basura y porque mi padre era genial y vos sos una mierda. ¡Oh! Y porque Mica y casi la dejás afuera, Mica, y amamos a Mica. Y después es, ¡ay, a Mica la odiamos! Que vos ganes. O sea, era todo así. Y una vez me peleé con Joaquín Levington, medio en chiste en el programa y me han dicho cosas... Los fans de Joaquín Levington me mataban. Ay, me amaba. Pero después... Te quisieron. Después me quisieron, pero también te odias. pero cuando me fui, muchos, ¡ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima! Y... Ahí estás, ahí estás. Escúchame, ¿te lo tomaste en serio en algún momento, Male? ¿Entraste? No. Claro. Hay una cosa de... Hubo un día que me puse muy mal, después cuando llegué a mi casa tenía como 40 de fiebre y tenía COVID. O sea, me di cuenta que tal vez me había puesto mal porque estaba con otros temas. Pero... No, lo que te jode mucho es cuando yo me la pasaba mirando recetas, como estudiando, practicando, y cuando te hacen sentir que no te importa nada, como el jurado se pone en cómo se ve que vos no te importa y decís, dale, quiero ganar. Ellas querían que pierda. No, nosotros queríamos que pierda. Porque no podíamos ensayar. Insoportable. Claro, teníamos reuniones, hacemos 14 reuniones de Zoom por semana más o menos para armar el show más dos presenciales. Y la señorita cocinaba los dos veces. Y ella encima decía, hoy segundo que me echan porque cociné mal. Bye. Y seguía, decíamos, dale, vale, ya debajo. Sí, había un momento que era, dale, Malena, perdé, le decíamos. Ay, la, ponéle azúcar en vez de sal. No, chicas, no puedo. No querés perder además. no querés perder. Hay un momento en que, mira, no quiere perder nunca. No, nunca, soy re competitiva. Claro, a mí me pasó, les digo, porque yo entré, yo bailé en showmatch cuando nadie bailaba en showmatch, cuando las actrices no bailaban en showmatch, yo bailé en showmatch. Y dije, no, yo esto lo manejo. Me decían, Florencia, no es para vos. Sí, es para mí, yo lo manejo. Y terminé con un cuello ortopédico que se me inflamaba por el chanto, no me echen, no me echen. Y ahí dije, ah, entré, entré como caballo. No, entrás, entrás. No, entrás. Es que eso es el reality. Igual salí de ahí y por tres meses no cocine más. Para, para, porque voy y vengo, yo voy y vengo. ¿Entrarían a la casa de gran hermano? Las cuatro juntas, sí. Sí, las cuatro juntas, sí. Pero solas, sin más gente. Yo creo que sería muy interesante ver este bloque de granito lidiando con otra gente dentro de la casa para ver cómo interactúa este bloque. Sería hermoso. Terminamos sacando todo. ¿O queremos u odiamos? Odiamos. Porque hay gente a la que queremos. ¿Quién es? Un montón. ¿Quién es la puta ama del grupo? No, no hay. Son horizontales. No es que hay alguna que está... No, y por eso funciona. Y por eso funciona. Porque no hay... Pertile la claridad es la del grupo que dice, es así y piensa por nosotras y te lo transmite en mayúsculas que aplica muy bien las mayúsculas. Yo no sé cómo hace. Entonces te dice esto y vos decís, ay, qué bueno que pensás por mí. Qué bueno eso. Todo el día. Cada una cumple un rol. Sí, eso está bueno. Como que se integra en... Sí, pero creo que lo bueno es eso, que no hay una que... No, perfecto. ¿Escuchan los audios después de que los envían? No. Sí. No, yo no. ¿Y esa persona es para qué? ¿Por qué? Porque estoy grande. Quiero ver si lo dije bien, si no solté el coso antes. Porque te olvidaste lo que mandaste. Porque me olvidé lo que mandé. Ya está, como que ustedes lo mandan y ya está. Se entrena. Se entrena. Yo mando muchos y lo elimino. Porque me arrepiento. Odio que elimines. No, es peor. Yo me di cuenta que es peor cuando te figura eliminado porque... Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encanta. ¿Te confundiste? ¿Qué? Desconfías. ¿Qué decías? Me lo hace a propósito. Da más desconfianza. Sí. Yo lo hago a propósito. ¿Y eso lo hace? ¿Ponera para otro grupo? ¿Qué otro? Si tenemos 14 y estamos nosotras. ¿Qué te debes decir? Amo, amo. Chequean el ticket del supermercado. Primero, ¿van al supermercado? Sí. No voy. No piden por internet. Van. Voy, voy. Pero al chino. Al chino. Y chequean. ¿A ver? No, todo lo hace mi novio. Si cocina él, ¿para qué voy a comprarle yo? Ahí te amo. Pero no vas, no compras nada. Pagá la plata. También lava él. Ni el nada. No, 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 voy. No compras. Pero higiénico nada más. Te amo. Escuchame, pero vos, por ejemplo, son de chequear a ver si te están cobrando. No, yo no entiendo, llevo lo más caro, como los chicos, veo algo de colores y los llevo. Claro. Y termino bastante un montón. Y después, son cuatro cosas, 17 luchas. Si huele chino, a mí no me dan ni ticket. No me da ticket el chico. Y cada 3.000 pesos y lleve un producto. Bueno. Ya es un montón que le entendamos. Claro. Que encima querés ticket. Ya estás zarpada. Te zarpaste. Es mucho. Bueno, likeé en fotos de famosos que no conocen. Sí. Sí. Ricky Martin, yo le mandé un like y me contestó. ¿Te contestó? Me puso que le gustaba y para mí ya había amor. ¿Quién? Ricky Martin. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Tengo contigo. Tengo contigo Ricky. Y me likeó y bueno, estamos hablando por de él. Es Ricky. Una vez pensé que así me había tirado a una Shinobili y era una cuenta trucha y si tenía 800 seguidores, boluda. Hay mucho fake. Hay mucho fake. No, pero Ricky Martin sí. iba a pedir plata. Igual también está todo bien para hacerse amigo, nada más. Ay, pero soy fanática de toda la familia. Ay, no, lo amo, lo amo, lo amo.